Sí, y está complicado ahora mismo para OG, porque sí quieres un espíritu, ¿no? Si te pones a pensarlo, realmente te vendría bien, pero Lion es muy peligroso de lidiar contra. Shadowfin es la decisión, tampoco me termina de parecer mi hiebre favorito, ¿no? Pero al menos dentro de los héroes que pueden tener una fase de líneas decente contra Underlord, creo que es el más indicado. También va a escalar en daño, no debería ser tan fácil de negarle los creeps, entonces sí podría terminar llegando sus ítems a tiempo. Y ahí es donde tienen que tratar de ponerse más agresivos, cuidado con estos cocks que terminan siendo bastante buenos. Whisper recordemos que es muy resistente, entonces no es el kill más asesivo del mundo, pero le está costando. Matthew lamentablemente tiene que ponerse en posición para lanzar el Hex, y me parece que ahí puede llegar la primera. Matthew sin querer cayendo, termina bloqueando al compañero, y va a terminar llevándose así, la primera del equipo de OG. Mientras que Panda llega también para ayudar, ¿o cómo es esa jugada? Taiga termina poniendo los cocks, y con esto creo que se escapa tranquilamente. Oh no, Lion termina cayendo, y por fin se desata el marcador. No, Machine mantiene el castigo, Panda apreciado, y el 9 kill. Y va para Yuragi en la parte superior, el Roque Flair, dando visión justo en la sombra por donde intentaba escapar a aquel héroe. Mientras tanto en la jugada, pero digamos que el kill está tirado apretado, Shadow Raze. Tres al hilo que conectan, y en un abrir y cerrar de ogos OG toma las riendas del marcador. Porque el Enchantress tiene buen daño, el Lion también tiene lockdown, tiene buen daño una vez en el 5 de los reyes. Y hablando de derrotaciones, Chris se encuentra con el kill de los Dalai, Ed termina quedado atrapado dentro del tiro de Malice, mientras tanto el hook termina agarrando atrás. Oiga, que termina comiendo el Primer Street, el Illumine pasa rozando, pero al final de cuentas es el keeper de Dalai, que termina cayendo, Panda para presionar a Yuragi. Yuragi intenta con el remuneración mantener a Rai a los héroes del equipo de allí, porque acaba de llegar también al short of Dines en la parte superior. Colocamos el Bruin de Viento, el Ciclón inhabilitando al atracto, Yuragi se espabila del Ciclón, y con esto mantenemos la presión encima de Chris. El Fear of Manly se repara entre el Finger of Death, pero Chris de igual manera termina cayendo, aunque en el recuento de los daños OG, que era un poquito mejor parado, ¿no? Parecía buena la idea de Evil Genesis, de tratar de aprovechar esa runa de Haze, pero es que OG tiene mejor pelea de Early, no tienes manera de proponer, porque Pakas tampoco puede llegar hablando de él, acaba de caer en un tremendo hookshot, lo van a terminar buscando, ahí estaba el Surge para terminar bloqueando el camino, y ahora Pakas no tiene mucho camino por donde esconderse, lo tratan de meter en las sombras, pero la pared de las réplicas, bien, la termina colocando de buena manera, debería ser suficiente para terminar de asediar a Pakas, que morfea todo hacia la fuerza, le cae su tip de parte del anciano, y ya no tiene ningún camino, o sí, está aguantando bastante bien, de hecho, llegará el resto del equipo a tiempo, ojo, no puedo creerlo que acaba de tanquear Pakas, mientras tanto acaban de encontrarse también con el Clover, ahí estaba Bici para terminar el trabajo, mientras tanto ilumina y la cámara de conectar, y en el agrupamiento, OG es un poco más fuerte que Evil Geniuses, la urna termina de quemar a Sea Smile, y mientras que Taiga siga adelante controlando el backlane, no hay manera de que este enchantress tenga juego, Whisper también trata de menos matar al anciano, pero se le escapa Zed, y la urna será consuelo nada más para Evil Geniuses. En la parte superior hay un poquito de split push, pero están farmando lo más seguro que esperan, creo que son conscientes de que Chupuile está totalmente controlada, y se intenta calar y dar unos cuantos twists con el Farson, pero rápidamente lo termina encontrando, o sea que eso lo estaba necesitando, y el daño mágico es brutal, y termina cañendo Chris demasiado rápido, y eso que finaliza el Underlord medio, debería ser un poquito más resistente, básicamente soleado por el dúo de suports. Sinceramente la única manera en la cual Evil Geniuses se recupera de este juego, es que los dejen un ratito farmear, pero OG no es ese tipo de equipo, Matthew tiene que comprometerse para tratar de salvar a su Underlord, y a ver si se puede terminar escapando, logra bajar al low ground con el Tumblr's Toy, pero BCM tiene mucho catch, y luego el Solar Vind es suficiente para acceder a Illuminate. Uy, tremendo, hookshot, eh. Hookshot, eh, taiga, encuentra la apertura, Panda rápidamente sale fuera de los Cogs. Estos dos minutos de Geese of the Immortal, sin embargo, el equipo de OG lo quiere convertir en estructuras de high ground, y se va a ver forzado P.A.K.A.S. a pelear, eh. Sí, amigos, aquí no tiene mucho más de, como margen. Margen, oh, cuidado, ahí está el hookshot rápidamente colocado, vamos a ver si pueden matar rápidamente a S.Mile, me parece que sí, lo acaban de borrar como si fuera un support, y es que no tiene como aguantar, y el siguiente va a ser Whisper, que no se puede dividir, y lo van a más bien partir en dos a él, acaba de llegar P.A.K.A.S., quiere tratar de ponerse el equipo al hombro, pero está silenciado, el R.C.M.S.O.L.S. conecta de buena manera, y así es como la llegada de P.A.K.A.S. se transforma en un kill, pero también en su propia muerte, Finger of Death, no hay daño para matar al Shadowfin, y el resto es tarea sencilla para el equipo de Oji. Se compra pacas, pero sin equipo la veo complicada, Impe, eh. Ya creo que esto es cuestión de tiempo nada más, amigos, es una partida muy bien ejecutada, Oji no ha tenido piso, nunca les han dado oportunidad ni piso para purgir un plan para poder conterear la presión que han estado sufriendo, pero creo que el error más grande, el único error que creo que tiene Oji en esta partida es ese de la parte inferior, y es que es un error que le da demasiadas opciones al equipo de Oji para mantener la presión, para que sus cores sigan escalando, la Drowanger puede farmear mucho la jungla porque la T.B. es totalmente libre, y el Shadowfin está farmeando a los héroes. Hasta esa línea buena de la Drowanger es controlable. Uy, Panda, le van a cantar el R.C.M.S.O.L.S. en toda la cara para evitar el T.P. Lo van a matar, pero bueno, al menos jala un poquito la tensión, o sigue vivo, regenera con los Natchez y Attendance, llega rápidamente a ese ambiente, termina colocando el Solar Dain, y Panda, que está más frío, un ilumbre por si acaso, y el Godlight llega para B.C.M., desesperanzador ver ese marcador, no, a minuto 26, solamente 6. No tengo mucho en ese aspecto, no tengo mucha movilidad en el mapa tampoco. Un Roshan gratis para el equipo de Oji, y con esto vamos a ver si sentenciamos este primer juego. Mejor de 2, por si acaso. Mejor de 2, claramente, así que un empate o un 2 a 0 es siempre lo único que se puede conseguir aquí. No hay terceras oportunidades para ninguno de los dos equipos. Entonces, viene rápidamente el equipo de Oji a tratar de terminar lo que empezaron en Toplane, que sí me sorprendió hace un rato que habían intentado buscarlo, pero finalmente lo frenaron. También porque al no tener el Agis of the Immortal, a pesar de la ventaja que tienes, pues eso, no quieres regalar esa pequeña mala teamfight, no quieres dar ese pequeño margen de oportunidad para el equipo de Evil Geniuses. Lo malo es que tampoco es como que EG haya podido tratar de buscar a Oji mientras no tienen la inmortalidad. Entonces, se complica un poco la situación. El Airspike es bueno. Viene Pakas con el Double Damage tratando de matar, pero lamentablemente no ha sido suficiente. Tiene que baquear y ahora mismo un poquito de daño al Shadowfiend y es todo lo que logra hacer EG inicialmente. Intenta defender como puede Evil Geniuses. La torre está a punto de caer, pero tiene toda la paciencia y tiempo del mundo aquí allí para liquidar esta parte. Tampoco tienen que lanzarse de cara, ¿no? Por así decirlo, por más ventaja que tengan en el marcador, en los ítems, tengan el Roshan. Esa torre va a caer eventualmente. A Whisper le terminan removiendo un link de viento y el Shadowfiend habilitado en visión. Termina tumbando, o casi tumbando, la torre T3-3 en terreno elevado. Pero sucede esto. Pakas oculta en sombra. Reparte un poquito de Reiki encima de la caiga. Este ni lo siente. Y le va a dejar el Storm. Y rápidamente sale con el Primer Speed. Contamos a la Torre Ranger. Un poquito más parada con el Fuerte. La sacamos. Y un Wrecking of Souls un poquito más defensivo que otra cosa, ¿no? Whisper vuelve a intentar secar algo, pero ilumine y trasilumine del kiper. Dalaida hace que esto es una masacre. Y adiós al pobre Whisper, quien termina cayendo. Pakas recibe el gas de hielo, lo cual termina forzando la manta. Taiga adelanta también. Va mano a mano en contra de Whisper. Habilitado a la Dror Ranger. Lo van a volar. El Forza de la defensiva. Y al final le cuentas el doble que se lo termina llevando Yuragi Krishnak. Es el siguiente. Y lo sabe Yuragi. Y así lo acepta. Niji Worldplay descantado. OG sella la primer partida de la serie. Un juego súper convincente para ellos. Una ejecución prácticamente perfecta. 1 a 0 por ahora. Se esperaron a la posibilidad de sacar una pelea adelante con esa runa de double damage que tenía Pakas. Que la verdad no era mala idea. Sinceramente sí podrían haber tratado de forzar algo con eso. Pero ya lo veíamos, ¿no? OG siempre en bloque. Imposible encontrarlos en mala posición. Y obviamente no tenían tampoco los soportes necesarios para tratar de solucionar el problema. Y esto nuevamente va más allá del draft, ¿no? Es simplemente...